Yo lo respetaba mucho, ¿no? Con los sonetos me dice... Y de los sonetos me dice... Si está bien escrito el poesía... Él quería que hablara mal, me hizo la pregunta a posta para que yo hablara mal de los sonetos. Amor, primavera feroz, va mi ternura por las más hondas venas derramadas Fres con tanar, después le puedo decir lo que quiere decir Fres con tanar y furia desvelada que a estenuante paso se apresura. Oh, que hace sal, que hervir, oh, que premura de hallar en la colina clausurada la saga rosa de la cueva helada y su cura más dulce en la locura. Monstro fugaz, el espanto de mi vida rayo sin luz, oh, tú, mi primavera mi alimania feroz, mi arcángel fuerte hacia un hondón sombrío me convida desplegada y astral tu cabellera amor, amor principio de la muerte principio de la muerte como usted es la locutora, pianista guitarrista, artista plástica de bailarina piñeaba el dominó además psicoanalista en un rato libre, claro muchas gracias si, el de amor un sonido